Bueno, presentación muy poca. Soy José Luis Bellido, José Lacatos en Twitter, en DrupalRG y en GitHub, JL Bellido. Me podéis encontrar por ahí. Mi experiencia con Drupal, pues llevo más de cuatro años trabajando con Drupal. Con Drupal 6, 7 y ahora con 8. Y bueno, trabajo en Cocomor, que es una empresa que está aquí en Sevilla. Lo primero que decir, estas slides no son mías. Me baso en unas que hay oficiales, que las podéis encontrar ahí. Las voy a compartir, las mías. Y bueno, ahí tenéis link de las originales, porque no me quiero apropiar de nada, que no es mío. ¿Qué es Drupal? Drupal es un CMS, un Content Management System o Software, como pone aquí. Como puede ser Wordpress, puede ser Joomla, puede ser Type 3, otro tipo de CMS. ¿Qué destacaría yo de Drupal? Es open source, por lo tanto tenemos libertad para poder descargarlo de forma gratuita, poder modificarlo, pero no podemos vender el software en sí. Y aparte también yo destacaría la gran comunidad de desarrolladores que hay detrás que mantienen Drupal al fin y al cabo. ¿Dónde podemos encontrar Drupal? Websites famosos que usan Drupal actualmente. Pues la Casa Blanca, Tesla, la web de, no Twitter en sí, pero la web de Twitter, la NBC. Portales donde el contenido es muy importante y portales en lo que la gestión de este contenido es importante y queremos hacer cosas grandes. ¿Por qué es tan masivamente usado Drupal? Bueno, pues yo pondría, como bien dice aquí en las slides, la calidad del software en la que está hecho y además toda la comunidad que está detrás de él que lo mantiene. Si no, al fin y al cabo, si no tuviera toda esta ingente cantidad de personas que lo mantienen por detrás, esto no hay ninguna empresa por detrás que lo mantenga de forma en sí, sino que hay una gran comunidad detrás que es al fin y al cabo lo que hace posible que todos los podamos usar. Y este sea seguro, libre de bugs, bueno, libre de bugs como cualquier otro software, pero sí que tiene un sistema bastante potente de reporte y demás. ¿Qué es Drupal 8? Drupal 8 es la última versión de Drupal. Salió en noviembre, quiero recordar, no me sé el día concreto, pero salió en noviembre. Y bueno, pues aquí en Sevilla hicimos una release party para celebrar esta nueva versión de Drupal tan esperada. Y bueno, pues con respecto a las versiones anteriores yo diría que es muy diferente para bien. ¿De acuerdo? Usando mucha orientación a objeto, que era una de las lacras que teníamos antes en Drupal 7. Saliendo de la isla, usando componentes que usan otros frameworks como Symfony y demás. Total, mejorando muchos aspectos que quizás se le criticaba mucho a Drupal antes. ¿Qué voy a explicar yo hoy aquí? Pues voy a explicar todas las mejoras que trae Drupal para diferentes colectivos de personas o diferentes usuarios finales. Por un lado, a los usuarios finales, nuestros clientes, quien lo usa. Site Builders, aquellas personas que se descargan Drupal y con configuración crean sus portales y tienen todas las herramientas a su disposición. Zimmers, la gente de Frontend, para la capa de Frontend y Developers. Vamos a empezar por las mejoras introducidas para los clientes finales, para los clientes. Vale, primero de todo, hablar de todas estas iniciativas, todas estas mejoras que voy a hablar yo aquí, forman parte de la iniciativa Spark. Esta iniciativa, el objetivo que tenía era mejorar toda la experiencia de usuario final en Drupal. Y bueno, pues hay una distribución ahora mismo en Drupal 7 que ya lo implementa y muchas de estas mejoras se han incorporado ya en Core, en Drupal 8. Por ejemplo, esto es una cosa que llama mucha atención a la gente que no ha trabajado con Drupal, pero Drupal 7 de por sí no tenía un WYSIWYG. Entonces tú tenías que descargarte de otro módulo para poder tener un WYSIWYG en tus text áreas. Drupal 8 ya trae por defecto un WYSIWYG y totalmente integrado y usable. Además, también incluye in-place editing. ¿Qué es esto? Esto es que ya cuando yo tengo una visualización de un contenido no tengo que irme a la página de editar específicamente para modificarlo, sino simplemente hay una rueda a la derecha en la que yo le digo editar in-line y ya puedo clicar en cada uno de los campos del contenido y editar simplemente ese campo. La experiencia final a un editor de contenidos es mucho más placentera. Esto funciona no solo para los tipos text, sino funciona para todos los campos. En este caso, un campo de taxonomías. También se ha remodelado todo lo que es la pantalla de administración, toda la pantalla de creación de contenido. Se ha mejorado para mejorar ciertos aspectos, por ejemplo, toda la parte de configuración de publicación se ha movido a la derecha, que antes estaba abajo, y bueno, pues a ciertos aspectos que mejoran la usabilidad de edición de contenidos. También una de las grandes mejoras es que en Drupal 8 tenemos visualización real, una preview real del contenido. Es decir, cuando yo aquí pulso este botón de preview, yo veo el contenido usando cómo se va a ver realmente en la web. No simplemente los datos, sino realmente cómo va a quedar. Esto es una ventaja, yo diría que esto se lo enseñan a los clientes y se quedan muy contentos. Vale, Mobile First. Todos los temas por defecto son Mobile First y son Responsive. Tanto desde la pantalla de instalación hasta todas las pantallas de administración. No solo la capa pública. Esto también para las imágenes. Todas las imágenes, en Core ya tenemos el módulo Picture, que nos permite tener, usando Breakpoints, podemos definir diferentes tamaños de imágenes según los dispositivos. Esto ya está en Core, no necesitamos ningún módulo con Trip que lo haga. ¿Qué más? Vale. Bueno, pues toda la parte de administración, como parte del trabajo de Responsive, podemos ver cómo cambia la pantalla de administración de comentarios en este caso. Y vemos que los menús se encogen y demás, permitiendo que la gente, los editores, puedan incluso editar su contenido desde los tabletas y móviles más fácilmente. Bueno, también se ha mejorado mucho la accesibilidad. Cuando hablo de accesibilidad me refiero a aspectos para colectivos, para personas con discapacidad, etc. De visualización, etc. Entonces ha mejorado mucho ese aspecto para hacer las webs de Chasentrupal mucho más accesibles para todas las personas. Bueno, en Drupal 7 sufríamos un overlay para el tema de administración. Ahora en Drupal 8 tenemos nuestro botón de Back to Site que nos permite volver a la parte pública en cualquier momento desde la administración. Mejoras para los site builders. Ahora en Drupal 8 todo es un bloque. ¿Qué significa esto en el mundo terrenal? Significa que yo todos los componentes de mi web puedo quitarlos, ponerlos y puedo moverlos de posición. No tengo variables en los templates que tenga que mover, etc. Por ejemplo, en los casos más llamatidos sería el título de la página, los tabs, el sitio del logo, los mensajes. Todo esto en Drupal 7 estaba en variables en los templates y tú tenías que modificar los templates. Aquí son bloques que puedes mover y puedes posicionar donde tú realmente necesitas en tu proyecto. Otra de las mejoras que introduce Drupal 8 es que podemos tener varios bloques a la vez en una misma página. Es decir, yo puedo tener el mismo bloque dos veces. Esto en Drupal 7 no era posible. Se han introducido nuevos tipos de datos, nuevos tipos de campo, como puede ser el Entity Reference para referenciar a otros nodos y hacer relaciones entre los contenidos. Y también el tipo date, que antes en Drupal 7 era un módulo aparte, ahora ya forma parte del core. Y bueno, pues tenemos además el link, el tipo font, email y comentarios. Los comentarios también son campos, que en Drupal 7 no lo eran. Esto es un ejemplo de que los bloques también son fieldables. Cuando digo fieldables es que puedes añadir campos a los bloques. Esto en Drupal 7 no era posible tampoco. Otra de las grandes mejoras, y esto para mí es una de las grandes, es que yo en Drupal 8 puedo definir tipos de formulario para las entidades, para los nodos. Yo puedo decir que una noticia tenga, por defecto en Drupal 7 solo hay un formulario con todos los campos. En Drupal 8 yo puedo definir varios tipos de formularios para crear contenido y editarlo. VIEWS está en Core. VIEWS es un módulo que estaba en Drupal 7 que nos permitía hacer listados y bloques de contenido sin tener que nosotros codificarlo. En Drupal 7 ya te digo, era un módulo aparte, ahora en Drupal 8 esto forma parte del Core. Y todas las páginas de administración son VIEWS, por lo tanto podemos customizarlas en nuestro proyecto, por lo tanto es una lista de contenido que tenemos de administración. Si necesitamos añadirle otro campo simplemente es editar esa vista y añadirlo. No tenemos que hacer nada más. Con VIEWS podemos crear contenidos que vayan en los márgenes de las páginas, galerías de imágenes, slideshows y salidas REST. Servicios REST, perdón. Se ha mejorado también todo el tema de que se ha revisado la interfaz de la administración, por lo tanto ha cambiado un poco el style. Mejoras con respecto al multilingüe. Desde el primer paso de tu instalación de Drupal, ahora mismo, si eliges otro idioma, Drupal se conecta y te baja las traducciones para el site nuevo. Por ejemplo, si yo instalo mi sitio en español, ahora en Drupal 7 yo tenía que bajarme manualmente las traducciones y colocarlas en un folder específico y demás. Ahora en Drupal 8 no, yo elijo español y ya todo ese proceso se hace por detrás. Por lo tanto es mucho más sencillo y una cosa menos de la que preocuparnos y facilita un poco todo. Bueno, pues toda la integración de lenguajes se ha mejorado bastante para todas las entidades, para menús, para bloques. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de bloques que realmente están traducidos en varios idiomas. Y bueno, pues como resumen del tema de multilingüe, se ha reducido muchísimo toda la cantidad de módulos que te hacían falta para tener realmente un portal en Drupal 8 multilingüe. Ahora es solo con cuatro módulos que hay en Core, puedes hacer mucho. Mucho, casi todo es traducible ahora mismo. Inclusive la configuración. Mejoras para gente de frontend, de Cimmers. Todas las plantillas usan HTML5 ahora mismo, todas las plantillas de los temas que incorpora Drupal Core. Por supuesto, pues los formularios usan también tags de HTML5 para los diferentes dispositivos y tener el tecladito del teléfono y demás. Las librerías que se han incorporado al Core, pues las podéis ver aquí. Ahora todas las plantillas usan como motor de plantillas Twig, en lugar de PHP Template, que es el que usaba en Drupal 7. Y bueno, pues tenemos BlackBorn, Normalize, Modernize. Entonces, un ejemplo de una plantilla de Node, ahora en Drupal 8. Entonces, pues bueno, tenemos todos los filtros de Twig y, en fin. Por defecto, el output que genera la salida cumple las especificaciones del esquema ORG. Esto es para identificar, poder semantizar un poco, no semantizar, pero sí dar información de lo que tu contenido que saca, ¿qué significa realmente? Pues es un artículo, una tíjeta de autor y demás. Esto es un convenio. Una de las cosas que alegra mucho a la gente de Fronten es que ya no hay soporte para Internet Explorer 7 ni Internet Explorer 6 y casi para 8. Mejoras para los developers. Drupal 8 incorpora toda la configuración. Una de las lagras que había en Drupal 7 era que la configuración estaba en base de datos. El mayor problema que había con esto es que, claro, todo el sistema de workflow que tenemos en las empresas, de mover mis cambios a los diferentes environments, a staging, a live y demás, pues tenías que basarte en módulos con trip, como es Features, para tú poder exportar esa configuración que estaba en base de datos, moverla a código. Por lo tanto, poder versionarla, poder deployarla y demás. En Drupal 8 ya existía y sigue estando la iniciativa CMI, que su aportación aquí ha sido tener que toda la configuración esté en ficheros. En Drupal 8 puedes tener tu site y decir, exporto toda la configuración. Y esa configuración la puedes importar en otro sitio y tienes la misma configuración. Por lo tanto, puedes comitearla, puedes establecer un ciclo de desarrollo y, bueno, automatizar todos los procesos y mucha más confianza. Lo que comentaba, puedes tener un workflow en los que los desarrollas, puedes desarrollar sus nuevas características o nuevas features, las exportan a ficheros y esos ficheros los comiteamos, los mejeamos en las ramas, trabajamos en ramas, etc. Y podemos deployar a los diferentes environments hasta que lleguemos a producción. Existe también, esto además de poder hacerse usando herramientas como puede ser Drash, que ya hablaré después, en la interfaz ya tenemos un sitio específico donde podemos ver el estado de nuestra configuración. Es decir, si yo la configuración que tengo ha variado con respecto a la que yo exporto. Esto, por ejemplo, si yo edito el título de mi sitio y le cambio a sitio 1, lo que me va a mostrar esta página es que, vale, según tu fichero de configuración pone que tu sitio se llama sitio. Pero tú realmente tienes sitio 1. ¿Quieres exportarlo para actualizarlo? ¿Quieres revertirlo para volver como estabas antes? Todo esto se puede hacer por interfaz. Aquí en este enlace podéis ver una demo de cómo ver esto en acción y quizás interiorizarlo más. Como he dicho, aparte de por interfaz podemos usar Drash. ¿Qué es Drash? Drash es una herramienta que nos permite ejecutar comandos por la consola. Por lo tanto, muchas cosas que se hacen por interfaz, como activar módulos, etc., descargárnoslo, podemos usar Drash y es como la consola de Symfony. Bueno, pues Drupal 8 también tiene en Core poder definir servicios para conectar nuestro portal con diferentes aplicaciones y diferentes dispositivos, con una aplicación móvil, con lo que será. También en Drupal 8 se han incorporado muchos componentes, como puede ser el HTTP Foundation o el Routine, que también se usan en Symfony. Como he comentado, ya en Core podemos desarrollar servicios REST y podemos obtener contenido desde otros dispositivos usando esta API. Para traernos otros contenido o hacer llamadas, peticiones externas, ya no está el HTTP request, creo que era en Drupal 7, sino que usamos Gasset. En fin, todo esto significa que Drupal está saliendo de la isla. Hasta ahora en Drupal 7 todo se cocinaba y todo se creaba su propia solución. Desde hace tiempo se decidió que ese no era el camino y que el camino era usar componentes y usar herramientas que estaban comúnmente usadas en otros frameworks y en otras plataformas. Como el código se ha refactorizado muchísimo y ahora una de las grandes mejoras es que usa mucha programación orientada a objetos que antes en Drupal 7 era difícil de encontrar. Usando los últimos estándares de PHP, como PSR4 o otras técnicas modernas, usando traits y demás. Podéis ver toda la lista de cambios aquí en Drupal.org, list changes, tenéis todos los cambios de API y podéis consultarlos por si tenéis experiencia previa en Drupal 7 y queréis ver cómo ha cambiado en Drupal 8. Todo esto que he hablado yo aquí es gracias a todo el ingente trabajo de la comunidad, más de 3.300 personas, yo creo que son más. Pero bueno, aquí hay mucha gente sevillana, otros no, que estarán por aquí tapados por el cartel. Y bueno, pues todo eso gracias a esta gente, su tiempo que dedican a ello. Como he dicho, la primera versión de Drupal salió en noviembre, la 8.0. Pero ya estamos, a día de hoy, tú te puedes descargar la 8.1. Se ha cambiado un poco el sistema de release, el ciclo de vida de release, sino que ya no va a haber un Drupal 8 y va a haber un backfixes y después un Drupal 9, sino que va a haber diferentes versiones de Drupal 8 con nuevas fiaturas y con nuevas características que van a hacer que cada seis meses, más o menos, tengamos una nueva versión con nuevas mejoras. Ya se sacó la nueva versión, la 8.1, que después hablaré un poco de ella. ¿Cuándo yo debería o cuándo puedo incorporarme yo a tener un proyecto en Drupal 8? Pues bueno, en esta gráfica podemos ver el uso de las descargas de Drupal con las diferentes versiones. Entonces, claro, según el momento, a partir de este momento, supuestamente, todavía no hemos llegado a este punto. Lo estuve chequeando ayer, todavía no hemos llegado a ese punto, estamos muy cerca. Pero a partir de este punto significa que existe el mismo número de sites de Drupal 7 que de Drupal 8. Por lo tanto, a partir de ese momento, quizás, si tú ya tienes experiencia previa con Drupal 8 o tienes gente que tiene algo de experiencia, puedes empezar ya a hacer trabajos para cliente. Para ti, por supuesto, yo lo recomendaría para empezar ya. Sobre todo para prepararte para un proyecto real para un cliente. ¿Qué incorpora Drupal 8.0? Pues versión semántica. Drupal 8.1 añade nuevas mejoras de la API, como he comentado. Y bueno, pues esto es hablando de un poco del ciclo de release, en lo que, como he comentado, hay también entre versiones menores, es decir, entre 8.0, por ejemplo, y 8.1, pues son retrocompatibles. No hay problema con eso. Y por supuesto, por los backfixes, pues en cada versión. Bueno, ¿qué es el upgrade path? El upgrade path es una path que había en Drupal 7, que era, pues, supuestamente, yo no la uso nunca, no sé, ¿alguien la ha usado? Pues supuestamente para migrar tu sitio de Drupal 6 a Drupal 7 usabas el upgrade path, y bueno, pues para hacer la migración de contenidos y demás. No sé, realmente, este tema nunca lo he visto. Pero en Drupal 8, no hacemos un upgrade, sino hacemos una migración. El módulo migrate está metido en core de forma experimental, y bueno, pues, lo que nos permite hacer migraciones de Drupal 6, por ejemplo, que ya no está soportado. Los fallos de seguridad no están soportados en Drupal 6 ahora mismo. Y bueno, pues, permite que podamos migrar nuestros portables de Drupal 6 a Drupal 8. No sé cómo voy de tiempo. Cinco minutos. Vale, pues yo voy a darle más prisa. Mejoras en Drupal 8.1. Yo destacaría BigPipe. BigPipe incorpora una mejora muy sustancial en la performance de estos sites, y está integrado en core ahora mismo. Es una, creo que es desarrollado por Facebook, ¿puede ser? ¿Sí? Vale, creo que sí. Total, incorpora, esta mejora hace que el arrendizado de la página sea muchísimo más rápido y la performance lo vamos a notar muchísimo. Pues, estas son otras mejoras. Por ejemplo, spellchecking en los WYSIWYG y, bueno, pues, Composer. Ya todo el versículo usamos para la generación de las librerías, la generación, no, perdón, las dependencias de librerías y demás se usa mediante Composer todo. Aquí en este link tenéis el detalle de todas las mejoras. Vale, este es lo que he comentado del... Vale, ¿cómo puedo ver yo el estado de los diferentes módulos Contrip en qué estado están migrados a Drupal 8? Pues hay un proyecto que se llama Contrip Tracker que trata de aunar toda la información que hay respecto a los módulos y su estado. Por lo tanto, tú puedes ir ahí y puedes estudiar cuál es el estado de los módulos por si podrías incorporarse en tu proyecto o no. Vale, si tú eres un desarrollo de módulos, tienes módulos ya desarrollados, pues, tienes la ayuda del Drupal Module Loop Clader y siempre, pues, el proyecto de Drupal Console que es una herramienta de scaffolding para poder generar componentes, generar módulos, generar todos los componentes que puedes desarrollar en Drupal, todos los plugins y demás, lo puedes desarrollar con Drupal Console. Una herramienta de scaffolding. Y ya está, hasta aquí hemos llegado al final.